Hola gente de YouTube, hoy está lloviendo un poco Como les dije en el otro video que subí De una probabilidad de lluvia al 60% Si estuviese al 100% Fuera Si fuera así un 100% Sería una lluvia extrema ¿Oye escuchad? Y el relampagar y llover a la vez Voy a decir lo siguiente El partido de Monterrey contra Santos va a ser Va a ser a las 9 Van a jugar en el estadio Corona en Torreón, Coahuila Hoy más relámpagos Espero que les haya gustado el video Recuerden darle like, compartir conmigo Y suscribirse al canal Hasta la próxima